Se trata de un accidente de tránsito, un volcamiento de un bus, de la empresa San Vicente, el cual se desplazaba por la variante, la oble calzada, a la altura del Fuente de la Vida, aquí en el municipio de Ibagué. Sufre el accidente, nos reportan hasta el momento seis personas lesionadas, que ya fueron remitidas a las entidades hospitalarias. Al parecer este vehículo se desplazaba de la ciudad de Ibagué hacia la ciudad de Bogotá. Este es el reporte en este momento, la vía se encuentra habilitada a un solo carril en el sentido hacia el municipio, hacia Bogotá, Ibagué hacia Bogotá. Por lo demás, no tenemos ningún otro reporte de cierres viales ni de accidentes en este momento sobre la vía del departamento del Torima. Muchas gracias. 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 Gracias.